en este tutorial vamos a ver cómo hacer una animación en 3d de una fotografía a todos nos gusta tomar fotografías y posiblemente tengamos cientos o miles en nuestra computadora o teléfono celular y en esta ocasión en pixel esto voy a mostrar cómo darle vida a estas fotografías o estas selfies que acostumbras tomar todo el tiempo este ejemplo que estamos viendo aquí es una fotografía en 2d una imagen jpg pero al darle play vean lo que sucede se ve bastante bien no para trabajar vamos a ocupar dos programas la primer parte que la vamos a hacer en photoshop y la segunda la vamos a hacer en after effects como lo mencioné el primer paso es trabajar con photoshop aquí ya lo tengo abierto con la fotografía que voy a trabajar el primer paso es crear una capa nueva nos vamos a la parte inferior y damos clic en este icono y se crea la capa nueva en la barra de herramientas del lado izquierdo nos encontramos con estos dos recuadros aquí vamos a configurar los colores de color frontal vamos a seleccionar el color negro dando doble clic y de color de fondo seleccionamos el blanco teniendo el color negro en la parte frontal voy a seleccionar mi herramienta bote de pintura y vamos a pintar la capa nueva que acabamos de crear la seleccionamos y sobre la imagen damos clic teniendo la capa seleccionada nos vamos a la opción de opacidad y la disminuimos un 70% imaginando que esto sería una imagen natural que quiere decir con esto que todo tiene profundidad todo tiene volumen entonces tenemos que dividir en estos planos la imagen por ejemplo el primer plano podría ser la figura completa el segundo solamente la cabeza el tercero los pómulos y el cuarto la nariz por ejemplo de esta manera nosotros le vamos a comenzar a crear un volumen al rostro que vamos a animar vamos a seleccionar la herramienta pincel y cambiamos el color frontal de negro lo pasamos a blanco dando clic en esas flechitas como mi primer plano es el sujeto que aparece en la fotografía voy a cambiar el tamaño del pincel seleccionó un pincel duro de este tamaño está bien y nos cercioramos que la dureza esté al 100% bajamos la opacidad al 20% y comenzamos a pintar todo el sujeto de nuestra fotografía de esta manera ya tenemos definido el primer plano para hacer la animación vamos a definir el segundo plano yo diría que el segundo plano podría ser la cabeza y quizá la mano y una parte del bat voy a hacer un poco más pequeño el pincel y ahora voy a pintar delimitando la zona de la cabeza también cubrimos esta parte del cabello la zona de la mano y también esta parte del bat hasta este punto ya tenemos el segundo plano definido el segundo plano incluye la zona de la cabeza la parte de la mano y el bat vamos a marcar un tercer plano ese tercer plano va a indicar zonas con mucho mayor volumen voy a ser un poco más pequeño el pincel y estas zonas podrían ser las cejas y la nariz el pómulo los labios quizá esta parte del guante y esta parte del bat quizá un poco de la barbilla voy a crear un último plano solamente dando clic aquí en la nariz hasta este punto deben entender que las zonas blancas son zonas que tienen volumen dentro de la imagen y al seleccionar el color negro de este lado damos clic en las flechitas con el mismo pincel solamente bajando un poco más la opacidad vamos a delimitar las zonas con profundidad sería por ejemplo esta parte del rostro esta parte del cabello de la misma manera esta zona del cabello obviamente aquí atrás debajo de la barbilla lo que es la zona del cuello entonces dependiendo de la imagen o de la fotografía que tengan ustedes van a crear estas zonas de volumen y de profundidad y ahora con la misma capa seleccionada vamos a darle la opacidad al 100% y lo tenemos de esta manera por último a esta capa vamos a aplicarle un filtro de desenfoque nos vamos al menú filtro desenfoque seleccionamos desenfoque gaussiano y le damos un radio de 7 pixeles le damos clic en ok vamos a guardar este archivo con un formato en photoshop dando clic en archivo guardar como y le damos una ruta específica en donde vamos a guardar la imagen le pongo un nombre y la guardo es la primera parte del tutorial que ya la tenemos completa ahora vamos a abrir after effects ya que tenemos after effects abierto vamos a importar el archivo de photoshop que acabamos de crear nos vamos al menú archivo importar archivo y seleccionamos la ruta en donde tenemos guardado el archivo de photoshop aquí lo tengo y le doy clic en importar en importar tipo vamos a seleccionar conservar tamaños de capas y en opciones de capa le vamos a dar clic en fusionar estilos de capa en el material de archivo aceptar y ya vemos que nos creó una nueva composición con el nombre con el que guardamos nuestro archivo de photoshop lo arrastramos a mi ventana de composición y dándole doble clic me va a abrir las dos capas que hice previamente en photoshop tenemos la capa 3 y por debajo la capa 2 que es la imagen original vamos a renombrar las capas a la capa 3 presionando la tecla enter le voy a cambiar el nombre y le voy a poner mapa y a la capa 2 que es mi imagen original la selecciono le doy enter y le colocó el nombre de foto original vamos a ocultar la capa mapa dándole clic aquí a este ojito y solamente me va a mostrar la capa de la foto original ahora nos vamos al menú ventana y mostramos los efectos y ajustes preestablecidos le dan clic y les aparece esta ventana aquí vamos a buscar el efecto que se llama mapa de desplazamiento aquí lo tengo y ahora arrastrándolo lo vamos a aplicar a la capa donde está la foto original podemos hacerlo directamente aquí o directamente en esta zona lo arrastro lo suelto y ya se aplicó este efecto de mapa de desplazamiento del lado izquierdo nos abrió las herramientas de este efecto en donde dice capa de mapa de desplazamiento voy a dar clic y voy a seleccionar la capa mapa y en donde dice usar para desplazamiento horizontal doy clic y selecciono luminancia y en la parte de abajo donde dice usar para desplazamiento vertical nuevamente le doy clic y selecciono luminancia hasta este punto ya tenemos todo nuestro proyecto armado listo para animar aquí en donde dice desplazamiento horizontal cuando yo muevo este valor se va a hacer un pequeño paneo a la imagen lo arrastro y vean como se comienza a animar mi efecto al darle clic abajo en donde dice desplazamiento vertical hace un pequeño tilt y de la misma manera ocupa todos estos datos de photoshop y los aplica en este efecto me voy al inicio de la línea de tiempo y voy a crear una animación que dure cinco segundos como hacemos esto regresamos a las herramientas y en desplazamiento horizontal voy a presionar el reloj para que me cree un fotograma clave que indica el inicio de una animación le doy clic y también vamos a darle clic al desplazamiento vertical arrastrando mi cabezal en la línea de tiempo me voy al segundo 2 y en el mapa de desplazamiento horizontal voy a cambiar el valor y voy a colocar 30 es la distancia que se va a desplazar horizontalmente y en desplazamiento vertical voy a colocar 15 nuevamente arrastró el cabezal en la línea de tiempo me voy al segundo 5 y en desplazamiento horizontal le voy a indicar que regrese a 5 y en desplazamiento vertical también a 5 vean como ya tenemos la animación completa voy a presionar la tecla 0 de mi teclado para hacer un render rápido esto va a tardar dependiendo de lo rápido que sea su máquina y de esta manera ya tenemos la animación terminada vean qué bien se ve el efecto cómo se dividen los planos pero sobre todo cómo le da esta sensación de 3d ahora que ya sabes cómo animar fotografías en 3d te recomiendo que lo pongas en práctica y le saques el mayor provecho no olvides suscribirte al canal darle like al vídeo compartirlo pero sobre todo no olvides visitar 10 puntocom mi nombre es luis alberto sígueme en twitter si tienes alguna duda y nos vemos el próximo sábado con un nuevo tutorial